El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó a la mañana de este miércoles que la firma del convenio para las visas de trabajo en los Estados Unidos aún se encuentra en proceso, por lo que no se ha iniciado el reclutamiento y selección de personas que deseen aplicar. El ministro destracó que, de concretarse el convenio, entre 1,500 a 10,000 salvadoreños podrían recibir la visa tipo H-2A. Este es un informe de la prensa gráfica.com.